Perdón, solamente comentar que nosotros, acá hay dos versiones claramente. ¿Y las estamos mostrando las dos? Por supuesto, estamos haciendo nosotros un trabajo, digamos, muy ponderado respecto a lo que hoy día sale en la prensa y lo que nos dice nuestro querido amigo y colega en términos televisivos. Y panelista de este espacio, díganlo. Por supuesto, Donaldo Duque. Y así todo, perdón, y así todo, hemos intentado de alguna manera confrontar las versiones. Exacto, no estamos haciendo un circo 100% favor, digamos, Donaldo, porque estamos haciendo las versiones. Exacto, clarificar lo más posible a las personas lo que pasó. Claro, ahora hay dos registros de video y usted da un punto que para mí es claro, porque finalmente no hay video generalmente en televisión que no sea editado en favor de cierto discurso. Y usted tiene, con varios puntos de vista, lo que ocurrió, digamos, sin corte, sin editar, sin censura. Entonces, yo creo que esto, se van a tener que empezar a cuidar de ello, porque no van a poder confrontar, digamos, la verdad de una imagen con otra. Ahora, entonces, yo creo que estamos sonados, haciéndole caso a todo lo que usted nos ha explicado. Yo aquí, ahí estamos viendo las imágenes de Aldo, precisamente increpando, yo creo que el tío Emilio, el que está de espalda. Ahí estoy discutiendo, ahí lo estoy diciendo. ¿De qué credibilidad me ha, estoy con mis manos así? Todo verbal, aquí no hay golpe, no hay nada. Eso es lo raro. Ahora, miren los golpes, miren cómo estamos con el señor Sutherland. Perdón, señor Aldo Duque, el que está a la derecha de la pantalla, porque muchas personas decían, pero el señor de sombrero, sí, es que estaba sin sombrero. Yo creo que ahí fue el error, no fue con sombrero ayer a tribunales. Dice que yo voy caminando, voy hablando con otra persona, voy caminando hacia delante, ¿y quién me está mirando a mí? El señor Sutherland. Miren cómo la creo. Ahora, tú hacías una pregunta que es bastante interesante, porque primero... Miren, 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 esa es la mano del señor Sutherland, que me está poniendo la mano en la cara. Miren la fotografía. Sí, pero Aldo, también es interesante... ¿Qué estás rindiendo? También es interesante ser moderado en esta situación y decir que efectivamente ni Emilio Sutherland ni el equipo de su grupo de trampa han asegurado de que tú los agrediste. Lo que ellos dicen es que tú hacías como arenga a los acompañantes de tu cliente y de alguna manera los has usado para que los golpearan en el grabar. Hay dos imágenes anteriores, para que la gente se formen una impresora. Hay dos, otra más atrás. Miren, eso anterior, antes de la mano de ella, esa es la escalera. ¿Quién es el señor que está detrás mío? El señor que está detrás mío, ese es el matón. El señor que está detrás mío, ese es uno de los matones que denuncia el señor Sutherland. Está detrás mío, está detrás del abogado. ¿Cómo uno puede estar golpeando si está detrás mío? Y yo voy con la mano haciendo una demanda para que me dejen bajar. Ahí está el matonaje, esa es la agresión. Ahí está la punta. Aldo, me gustaría contrastar lo que tú preguntas, que es algo muy cierto, porque efectivamente si hay lesiones deberían haber sido constatadas y según entiendo Canal 3 estaba incluso pensando en tomar acciones legales en contra de tu cliente por lo que sucedió ayer en tribunales. Pero dice, perdona, César Pérez, el editor de este espacio, dice lo siguiente, que llama la atención efectivamente. Dice lo siguiente, el gallo andaba con unos matones y ahí no se encerraron. Hubo combos, patadas, manotazos, golpes bajos y todo adentro del centro de justicia. Nosotros éramos tres, cuando vamos a situaciones complicadas vamos 15, pero acá uno espera que dentro del centro de justicia la gendarmería mantenga un control de la situación y no fue así. Además asegura que distintos miembros del equipo de su propia trampa están recibiendo amenazas vía mensajes de texto, llamados y whatsapp. ¿Qué tienen que decir respecto a la cantidad de combos, patadas, manotazos, golpes bajos? Ese teléfono no pueden entrar a whatsapp. Voy a descartar, miren. No, ese teléfono no tiene whatsapp. Este no tiene whatsapp. Claramente. Miren, este es mi teléfono. Pero en buena onda, un pequeño paréntesis, Aldo, sería bueno que cambiara. No, si le gusta a ese, me encanta. Cierra el paréntesis. ¿Sabes por qué? Porque es fácil de usar. Para evitar el... Soy ñurdo con los dedos, soy motor, pido. Usted como yo, nosotros nos vamos con el último... No, pues me queda como bueno. Lo sabemos, Julita. Ahora, decir que uno amenaza por whatsapp algo... Miren, 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 ahí está el matón. Miren las armas del matón. Perdón, solo para entender el número, ¿con cuántas personas se hizo acompañar su cliente? Le digo el tiro. Estaba la mamá, dos señoras, la mamá, otra señora, otra señora. Tres. El bortito que está filmando, el que está filmando, y el que viene caminando está en mío. Cinco, más su cliente, seis. ¿Él es el gordito? Es el gordito, es el matón, el que está con el... O sea, habían dos hombres, además de su cliente, nada más. Eso es. Miren, miren, ahí está la agresión. Miren, miren, miren la agresión que se produce. Fíjese bien quién está... Miren, ahí vamos saliendo los tribunales. Oiga, y hay una... Hay una mujer al lado, fíjese. No, se están... La imagen no es por sí sola. Ahí está el matón. Y yo creo que su registro, digamos, puede dar una vuelta claramente objetiva respecto a lo que... Si el de menino interviene, dice el señor Saterland. ¿Qué es la imagen de atrás, por favor? La imagen de atrás, por favor. Había un gendarme ahí, en la escala. A ver, un momentito. La imagen de atrás, por favor. La anterior, sí. Vamos, vamos, aquí está... Y chuldigan, y chuldigan, y chuldigan. Ya. Va, 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 va. Tranquilo, tranquilo. No pongan la relación directa. Maestro, hay algo que igual me parece un poco delicado, estoy tratando de mantener la máxima que te diga acá, que es cuando el equipo de Canal 13 dice, en plaza, al centro de justicia, y dice que no hicieron la pega. Ahí también es medio grado decir eso, ¿no? Es como decir, estuvieron a favor de su cliente o algo así. Claro, no. Y como que mientras nos pegaban, no quisieron intervenir. Eso es más o menos lo que se deja entre ellos, ¿no? Ahí está el matón número uno. Ya, ahí está la imagen. Ellos dicen que no había gendarme. Mire, ¿qué está haciendo la gendarme ahí abajo? La que está, la que está justo arriba de la imagen de Aldo Duque ahora. Está interveniendo. ¿Dónde está? ¿Dónde dice la? La. Exacto. Ahí está. Mire, ahí está la gendarme interviniendo. Y ahí está uno de los matones con su arma en las manos. Un teléfono celular con el cual está grabando. Pero, ¿sabes qué, Aldo? Sería interesante también ver patas. Es difícil pegar y grabar. Es que es interesante. No, uno puede pegar patas por debajo. Bueno, porque te ves antes marciales. No, no, no. Te lo digo porque a mí unos vendedores ambulantes haciendo un reportaje en una época de Canal 13 me pasó algo similar. Y te pegan por debajo. O sea, no todo lo que... No sé a dónde anda metida usted, Julita. No, pero es cierto. Haciendo un reportaje. No todo lo que muestra es lo que pasó realmente. Entonces, hay una... No, de verdad. Yo cuando reporteaba y de repente iba el chico de Aldea, de repente le pegaban a Aldo. No, pero si es verdad que le pegan. Ya, pero es un cabrero profesional, es un seco. Lo que dice la Julia es verdad. Cuando tú estás con la cámara acá o estás con un teléfono, bueno, estás preocupado de la imagen y del aparato mismo. Te pueden pegar. Sí, pues. Obvio. Porque tienes descubiertas las piernas. Exacto. No te estás preocupando de que te haya un golpe. Ahora, lo que me llama la atención es que por lo menos en las imágenes que se vio esta mañana Canal 13, se veían que sus clientes y sus cercanos no era una cosa como que estaban grabando así como nosotros también vamos a grabar. Había una cierta agresividad también. Eso por lo menos en las imágenes que vi yo. Sería interesante también ver las suyas porque muestran la otra cara de la moneda. Como provocando un poco. Era como, como, eh, eh, eh. O sea, había una provocación. No era como... Ya, pero Hernando, lo que es inexpulnable es que aquí seguramente hubiera un grito y cada uno se dijo palabras. Sí, seamos sinceros. Pero la palabra golpiza, digamos, es lo que los videos van a determinar si alguien le mandó un manotazo a alguien. O sea, aquí el ají, el ají en determinada zona del atracto intestinal, ¿qué es lo que produce? El ají lo produce, el hecho, dos, tres situaciones. Una, que los hayan sacado con viento y fresco de la sala de audiencia y con gente de María porque no podía firmar. Se picaron. Se picaron, quedaron molestos. Perdón, a propósito de lo mismo, Aldo, no pasó absolutamente nada y a ti te consta porque tú te quedaste adentro de la sala, ¿no es verdad? Sí, claro. Cuando ellos salen. Claro. ¿Cuánto rato pasa entre que ellos salen y tú sales de la sala de audiencia? Yo salgo caminando de atrás. ¿Cuánto rato? Ahí salía la fotografía. Segundos. Segundos. Ah, pero salieron juntos. O sea, no es como que tú no hayas presenciado la agresión. No, yo y todo. Ah, o sea, no es que a ellos lo hayan sacado y tú te hayas quedado ahí unos minutos y después te encontraste con ellos. No. Salieron todos. Todos, caminando tranquilamente. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué más? El primer hecho que le molestó, que lo hayan sacado de la sala de audiencia y lo pudieron firmar para posicionar su programa. El juez le dijo, señor, aquí usted no puede firmar, retírese. Y más, le dijo, le prohíbo, le prohíbo difundir las imágenes que usted ha captado dentro de esta sala de audiencia. Y esta mañana las emitieron. Así que que le haya por desacato, ¡bam! Ah. Eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Se sentaron. Porque estamos en prensa sabemos que eso es grave. Se sentaron en la orden de un juez. Esta mañana, en el programa de bienvenidos, exhibieron imágenes de lo que ocurrió dentro de la sala de audiencia. Y un juez se lo escribió expresamente al señor Saterland. Y el señor Saterland se sentó en lo que dijo un juez y esta mañana exhibió las imágenes. Que le haya por desacato de ver ahí el Ministerio Público de Oficio y de lo investigar. Dos, ¿qué le molestó? Cuando yo le grito, cuando él me grita y yo le contesto que su credibilidad estaba orada por diar a un loco. Eso fue terrible. Y tercero, ¿qué es lo que le molestó al tiro de Juan Andrés? Lo que le molesta es que yo haya insolido a mis clientes a que lo filmaran. Aldo, ¿filmaran? ¿O que habrías de alguna manera, tú como abogado defensor, preparado esta golpiza? Esa es la versión que están entregando en algunas partes de este equipo, de su propia trampa. Vamos a ver imágenes exclusivas respecto a lo que pasó ayer en el Centro de Justicia para ir construyendo un poco esta historia. Sí, la verdad. Vamos a obligar a Aldo Duque. Y si no la muestra, vamos a llamar a Emilio Saterland. Don Aldo, como un personal subió. Para que muestre estas imágenes porque nos falta una parte importante de la historia. Pero eso luego de esta pequeñísima pausa comercial.